A tenía 54 dólares y B 32 dólares. Ambos ganaron una misma cantidad de dinero y la suma de lo que tienen ahora excede en 66 dólares, etc. Entonces son A y B. Ponemos acá esos dos. A tenía 54 acá. B 32. Ahora dice ambos ganaron una misma cantidad. Más X entonces. Esto es lo que han ganado. Como no se sabe, X. Y como es lo mismo, para ambos. Y la suma de lo que tienen ambos ahora, la suma. O sea, tenemos que sumar lo que tienen ambos. Así que vamos colocando acá. Este es lo que tiene A. Ahora le sumo a lo que tiene B. Ya está. Y la suma de lo que tienen ahora ambos excede. Esta palabrita significa sobrepasa. En 66 al cuádruplo. O sea, como esto le gana en 66 a algo, tenemos que restarle ese 66 para que sea igual. Ahora acá recién viene el cuádruplo. Cuádruplo es multiplicación por 4. Cuádruplo de quién? De lo que ganó cada uno. Ganaron X. Por eso cuádruplo del X. Ya está. Ahora sí. Para resolver a un lado los que tengan X. A ver que estén acá los que tengan X. Acá este más X y este más X pasan a este lado. Y como se trasladan, por eso les cambio de signo. Acá los números. A ver acá. 54 más 32 menos 66. ¿Cuánto sería? A ver. Esto va a resultar 20. Así que vamos a colocar 20 acá. Entonces al otro lado. Acá 4 menos este 1. Y menos este 1 sale 2. 2 por el X. Ahora como 2 se está multiplicando, va a pasar a este lado dividiendo. O sea, a la parte de abajo. 20 entre 2 es 10. 20 entre 3. Ya está. La pregunta. ¿Cuánto ganó cada uno? Ah, ya me preguntan por el X. 10. 10 qué? Como todo estaba dado en dólares, entonces ganó 10 dólares y esta sería la respuesta. 20 entre 3.